Y llega el momento de la entrevista como cada semanita aquí en la Estereomanía, claro Bueno, como siempre digo, cada semana que tenemos entrevista, que normalmente son todas, pero bueno, en fin Y hoy, ¿quién se acerca hasta estos micrófonos? Pues alguien ya conocido por nosotros Que ha sonado ya un montón de veces en nuestro programa Y que vuelve, vuelve, repite, es masoca, repite, sí, sí, él se llama Iván Fallas, hola Iván Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello Bien, bien, oye, que masoca, ¿eh? Tú repitiendo, ¿eh? Yo soy muy masoca en mi vida, a mí me gusta que me den mucha caña, yo también dar mucha caña Y más en el terreno musical, ¿no? Que es tan difícil y sobre todo para los cantantes y artistas como yo Que somos autodidactos y todos nos lo hacemos nosotros, ¿no? Claro, efectivamente, y hay que buscarse la vida y aquí estamos nosotros para volver a escucharte a ti Iván, ¿qué tal desde la última vez que estuvimos charlando tú y yo? Sí, que es verdad, pues la última vez, más o menos hace un año y un poquito Yo estaba en Inglaterra, me acuerdo que la entrevista la hicimos vía Skype Exactamente Y ahora ya había telefónicamente y nada, desde el 2014 que yo saqué mi último single y videoclip Que se llama Niñita Caprichosa, pues no he editado nada, porque claro, entre que trabajas, que te vas haciendo mayor Tienes que jugarte de la vida de otra manera, ¿no? Y también que estaba en Inglaterra, pues no lo tenía todo disponible Y este año ya con muchísimas ganas, con mi nuevo single que se llama Dale y Rompe Y que yo espero que vengo para eso, para dar a la gente y para romper sobre todo las pistas de baile Que es la música que a mí me gusta Eso me parece fantástico, además, a mí lo único que no me ha gustado hasta ahora de la entrevista Es que ha dicho que te vas haciendo mayor, chico Es que no hay que hacerse mayor Todos, todos, pues mira, yo creo que la edad, ¿no? Yo ya voy a hacer casi 26 años Yo empecé con la música a los 19, cuando empecé a sacar maquetillas, singers y tal Y la verdad que a mí me gusta crecer porque, tanto personalmente como artísticamente Se nota esa evolución y esa madurez y esa profesionalidad, poco a poco, ¿no? Yo voy siempre dando un pasito más, como uno de mis singers Exactamente, un pasito más, un tema que me encanta mucho, por cierto Sí, gracias Y que lo he puesto una cuantas veces Oye, pero vamos, eres un yogurín 26, pero vamos, por Dios, por Dios, por Dios, eres un yogurín Bueno, sí, bueno, gracias por el piroco, ¿eh? Hombre, vamos, en fin, no te voy a decir yo la mía Que vamos a hablar de este tema, dale y rompe Dices que has evolucionado, ¿en qué? Cuéntame, Iván, ¿en qué has evolucionado? Yo creo que en todo, a la hora de subirme a un escenario, como persona, en todo Musicalmente, no, porque claro, yo muchas veces tiro de mis amigos, ¿no? Para la hora de producir una canción También, por ejemplo, me uno con muchísimos DJs, que luego te contaré O con gente que se pone en contacto conmigo Vamos a hacer una canción Vamos a hacer una maqueta Lo presento a discográficas, a sellos Entonces, ya digamos, en cuanto al contacto con la gente En contacto al público Yo creo que en todo voy evolucionando La verdad que muy lentamente, porque no es lo mismo estar en los medios de comunicación Y todos los días cantando Que de vez en cuando, como lo hago yo Porque yo esto de momento es un hobby, no es mi vida O sea, es mi vida, pero no es mi trabajo ¿Me entiendes? Diariamente Pero bueno, yo creo que lo importante es que lo note Yo, porque muchas veces la gente no lo nota Hasta que ya estás bien alto, ¿no? Hasta que ya te dicen Ostras, este tío sí que es bueno Pero la gente que somos más pequeñitos Que somos de otra, no de otra categoría Sino que se nos ve muy poquito ¿No? Y que no brillamos tanto Pues yo sí que noto esa evolución en mí Y para mí, yo con eso me quedo Con lo bueno de evolucionar y de crecer día a día La gente que está pasando por aquí en los últimos meses Antes decía semanas, ahora ya digo meses directamente Tienen la misma sensación que tú Lo que pasa es que también tenéis una libertad, Iván Tenéis una libertad de poder hacer lo que os gusta Y como os gusta, y es verdad que tú no vives de esto Pero los últimos meses, todos los que han pasado por aquí Pues les pasa igual Ellos tienen su trabajo, pero además tienen su música ¿No? Les gustaría, pues como a ti Me imagino, vivir de la música Pero no es fácil, evidentemente Muy difícil No, ya sabes que aquí los cuatro Que nacen con estrella Y el resto, pues estrellados Pues sí Yo soy entre estrellado y estrellita pequeña ¿Sabes? Porque claro, es la verdad Yo para eso soy muy sincero Y bueno, centrándonos en el tema Pues se llama Dalirrompe Es una canción que la letra Espera, espera, espera un momento, Iván ¿Se han dado cuenta a los oyentes Las ganas que tiene de que suene la canción? ¿Se han dado cuenta? Es que no me deja, no me deja nada Él, a la, a la canción Pues mira, déjalo No vamos a hablar ahora de la canción La hablas después Vamos a escucharla Perfecto Y así que la gente la escuche Y luego, luego ya hablamos de ella Uy, qué ganas Perfecto Qué ansioso Tómate un tranquimacín o algo, chico Sí No, a ver Entre Iván y yo pues tenemos esta charla Tan agradable Porque ya hemos tenido más de una conversación Y lógicamente Nos podemos permitir estas bromillas ¿Verdad que sí, Iván? Por supuesto Además, yo darte las gracias Este programa de Asteroomanía Porque creo que deberían haber Más programas como este Más programas musicales Y que gente que no somos tan conocida Se nos dé la oportunidad Y además Programas como el tuyo Que no se escuchan solo en una emisora Sino que se escuchan en más de 40 emisoras Tanto en radios online Como FM Y en muchísimas provincias y capitales Que es lo que nos interesa ¿No? Promocionarnos Y que la gente nos escuche Exactamente Bueno, pues vamos a escuchar el tema Antes de que te dé un ataque de nervios Exacto Como la película de Almodóvar Y nos vemos con este Dale y rompe Porque Iván Zayas Viene a daros Y a romper Dale, dale, dale Hasta que el cuerpo aguante Sube la marea Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Hasta que el cuerpo aguante Sube la marea Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rompe, rompe, rompe Si Ahora que yo estoy aquí contigo y sin ti Te vienes a quejar de lo bueno que un día fui Tu te riste de mi Y ahora te toca sufrir Ilusión y sentimiento que revivirán en mí Cada paso lo marca el uso de nuestra razón Y por eso hacia adelante digo a mi generación Sin miedos ni rencor que tu papi no soy yo Una meta, un objetivo, un camino No puedo seguir Este sueño es para ti Este sueño es para ti Este sueño es para ti Para ti, para ti Este sueño es para ti Vamos, para ti, para ti, para ti Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, hasta que el cuerpo aguante, Iván Vaya temazo, colega Espérate, Iván A ver, Iván, ¿ahora me escuchas? Sí, dime Ah, perdona, que ha habido un pequeño Que digo, que vaya temazo, Iván Ah, sí, perfecto, vale Es que no había abierto la línea para que él me escuchara Ese era el problema Que vaya temazo, macho Sí, la verdad que es un temazo Dalirrompe, además Dalirrompe cuenta de que cada uno A ver, yo me convierto como en un ser No un poco extraño Que doy a la gente un par de Cojones, con perdón Para que cada uno haga Lo que quiera en la vida Que persiga sus sueños, por eso digo siempre Un camino, una meta, un objetivo Por seguir, ¿no? Y ofrezco esos sueños, ¿no? Porque muchas veces Todo el mundo tenemos sueños, por muy tontos que sean Por muy grandes, por muy altos Pero la verdad que muchas veces nos hace falta Alguien que nos dé un empujón Y ese alguien soy yo en esta canción Pues oye, me parece fantástico porque además La persona que pierde sus sueños ha perdido su vida Sí que es verdad Yo creo que siempre Tenemos que tener esa ilusión Y la verdad que yo Soy muy maduro Un tío muy maduro Con un pensar muy maduro Muy pensado Centrado Pero luego a la vez Tengo esa ilusión De niño De De fantasía El niño que llevas dentro Correcto Sí, la verdad que yo lo llevo Y le pido a Dios Por favor Que no me lo quite nunca Porque si no es la vida Para mí sería un chasco Que no valdría nada Y no tendría sentido No hombre, yo Hay muchos artistas Y mucha gente Y eso lo puedes ver En cualquier red social Mucha gente diciendo Que no se pierda al niño Que llevamos dentro Porque en el momento Que pierdas al niño Que llevamos dentro Ya lo has perdido todo Hay que seguir Aunque pasen los años Hay que seguir llegando Ese niño que llevas dentro Oye ¿Cómo te surge esta canción Cañera? En el sentido de que Esto hace bailar Yo estaba aquí bailando en la silla Por eso se me ha olvidado Abrir la línea Para que tú me oyeras Y entonces pues ¿Cómo se hace? ¿Cómo te da por hacer esto? Pues mira Yo siempre he hecho música Digamos de baile Como niñita caprichosa Un pasito más Que son música muy electrolatino Pero yo he querido hacer ahora Más electrodens O sea Más bailables Para discotecas Y yo le dije A un colega mío Le dije Mira Me tienes que hacer una producción Que sea rompedora Para bailar Para volverse loco Y en pocas palabras Que sea muy de baile Sobre todo para las discotecas Y para el verano Y para que la gente La disfrute Y la baile Pero yo hago esa música Pero luego detrás Siempre tiene mensaje Porque muchas veces Este tipo de canciones Parece que el cantante Solo canta, canta, canta Y no tiene mensaje A ver, perdóname Iván A veces no es que canten A veces es que se repite La misma palabra 800 millones de veces Y te dices Pues muy bien Me alegro Pues vale En esta canción Se repite mucho el estribillo Pero tiene tres estrofas Tiene la principal La primera Que es muy larga Luego una muy cortita Y luego otra Que te dice Mira Yo te he dado consejo Besa por ello Y tú puedes Y ya rompes ¿Sabes? De eso habla la canción Y luego también quiero agradecer Si me lo permite Pues bueno Voy a sacar la canción Bueno ya está en la venta En todas las plataformas digitales Como iTunes Spotify Bitport Amazon Y la he sacado Con Squad Music Que es una discográfica De Valencia Una discográfica valenciana De mi tierra Porque mira Por lo menos en esta vez Ya me he sentido un poco Profeta en mi tierra Porque la verdad que Es complicado Es complicado Es complicado Es complicado Y luego también Agradecer a A Willard Producciones Porque es el que me ha hecho El videoclip Que ya lo podéis ver en Youtube Es un videoclip Con mucho baile Donde tengo cambios de ropa El estilismo La imagen Más cuidada Que mis anteriores videoclips Y de eso estoy Súper contento Y se lo quiero agradecer A mis estilistas Bueno a mi asesor de imagen A Carlos Ponce Lázaro También a La fotografía De Rodrigo Asensio A quien más A David Gimil A peluquería A maquillaje A todo el mundo Que ha colaborado conmigo Porque la verdad que Yo creo que es Muy buen resultado Y luego pues nada Que yo espero Que la gente La disfrute La pinche las discotecas Y ahora también Me he unido con dos DJs Con Pablo De Besa Y Pablo Castaño Hay Pablo De Besa Mentira Sí Pablo De Besa Perdón Y Manu Ramos Que me he confundido Vale Rectifico Y porque ahora Me van a hacer producciones También me han hecho Varios remixes Y la verdad que Que muy bien La portada del single Es una pasada Porque es algo Con cuerdas Ya te la enseñaré Porque no te la he podido enviar Pero ya te la enviaré Y la voy a Voy a contar yo una cosa A los oyentes Porque se han dado cuenta Que cuando Iván Coge carrerilla Como en la entrevista anterior Él no para Y eso que la otra vez Estaba en Inglaterra Digo bueno Es porque está lejos Y no puede hablar en español Allí Y le tienen coaccionado Hablar en inglés Y estas cosas No También desde Desde España Hacen lo mismo Iván que te digo Que voy a contar Voy a contar Que en el momento En el que estamos Ya saben los oyentes Que por cuestiones de horarios Y Iván nada más Lo sabe perfectamente Por cuestiones de horarios Normalmente estos tiempos De las entrevistas Los solemos grabar Previos al programa Correcto Porque es que si no Sería totalmente imposible Contratar con muchos De los artistas En el caso por ejemplo De Iván Sería imposible Hacerlo en el programa En directo Con lo cual siempre Pues lo grabamos Y en el momento De grabar esta entrevista Les tengo que decir Que 10 minutos antes Me ha llegado la canción Y he tenido justo El tiempo de escucharla Y de sentarme Delante del micrófono Para eso Te voy a matar Te voy a matar Porque me has pido Ya sabes que Los artistas somos así O sea Vivimos una vida Tan ajetreada Y más yo que estoy Preparando lanzamiento Ahora voy a tener Una pequeña gira De promoción Por muchísimas radios Y televisiones De Valencia Y de Castellón Sobre todo Luego quiero irme A Andalucía Y a Cataluña Pero step by step Paso a paso Yo creo que Se podrá hacer Muchísimas cosas Si la verdad es que Los artistas vais a mucho ritmo Y a los que estamos aquí Delante del micro Nos dejáis un poquito Ahí colgados Porque claro Uno arranca la entrevista Y dice Madre mía Porque Que no me ha dado tiempo A escuchar el tema Si lo había escuchado Justo el tiempo Desde que ha llegado Hasta que hemos empezado Esta grabación Me ha dado Justo a escuchar la canción Que además Me lo preguntaba Fuera de antena Y me decía Que si me había gustado Digo Pues si claro 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 Que si que me ha gustado Pero vamos Pero vamos Que me has pillado ahí Casi que contrapié Ay te voy a dar yo a ti Iván Esto seguro Esto seguro Esto seguro Que lo has aprendido Espérate Que ya me lio Que lo has aprendido Allá en Inglaterra Cuando estabas allá Has aprendido A hacer las gamberradas Estas Así es Hombre Yo creo que De todos los países Aprendo una cosa Y yo allí La verdad que He aprendido mucho Pero yo me quedo Con España A pesar de que El trabajo está Un poco Bastante mal Pero bueno Me quedo con España Luego deciros también Que podéis entrar A mi página web IvánZayas.com Que tengo todas Las redes sociales Tanto Twitter Como Instagram Es Arroba IvánZayas O F También tengo Facebook IvánZayas O F Y nada Que yo contesto A todo el mundo Os espero ahí A todos Bueno que Dime No no Que como ya Normalmente yo suelo preguntar Pues cuáles son las redes sociales En fin Pero vamos Podemos hablar del tiempo Que si No la verdad Lo has dicho tú todo Yo a ver Yo es que a mi me gusta Mucho venderme Yo tengo que aprovechar Mis minutos de radio Y de televisión Porque si se le olvida Locustora presentador Yo directamente lo digo Y ya está Yo creo que las cosas Cuanto más natural Mejor Me encanta Iván Me encanta Porque hacer una entrevista contigo No solamente Conocemos tu faceta musical Tu faceta De tu trabajo En este aspecto Sino que además Es que nos das alegría Y nos das energía La verdad es que vienes Dándole y rompiendo Eso es lo que quiero este año Eso es lo que quiero este año Oye pues me parece Me parece fantástico Oye a ver si puedo hacer yo una pregunta Con un poco de suerte Para que quieras Venga vamos allá Iván Proyectos de futuro Porque ha sacado este tema Que es fantástico Espera un momentito Espera un momentito Vamos Ya que Iván Ha roto el esquema De esta charla Ha hecho lo que le da la gana Que me encanta Además Escuchen Escuchen Ahí está sonando Este tema Que es el que estamos hablando Y el que estamos comentando Que se titula Dale y rompe Miren como Que ritmillo lleva Y ahora sube 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 Arriba Dale, dale, dale Hasta que el cuerpo aguante Sube la marea Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Hasta que el cuerpo aguante Sube la marea Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Dale, dale Rompe, rompe No sé si estabas escantando de fondo No Ah Lo que me parecía a mí Digo Ya lo que Ya vamos Ya sería Bueno A ver Dime Dime tú Dime tú No, yo que cuando escucho mi canción Pues te incita a bailar Claro, por supuesto Una canción que te incita a bailar Pues yo estaba ahí con el teléfono Y bailando un poco Mira, te voy a decir un truco Que yo utilizo, ¿vale? Cuando yo me siento aquí En este estudio Enterprise En este estudio Desde donde realizamos El programa La Estereomanía Y pongo una canción Si yo me pongo a bailar Y me empiezo a mover Con la silla Es una de esas sillas normales De estudio Entonces Pues se gira Para la derecha y para la izquierda ¿No? Entonces si yo empiezo A mover la silla Para la derecha y para la izquierda Y empiezo a mover las manos Mientras que voy apretando Los botones y tal A bailar Eso significa que el tema Me está llegando Y cuando llega el tema Surten dos efectos Uno Que te animas Para continuar con el programa Coger ritmo Y otro Es que te permite jugar Con ese tema Para decir y hacer cosas Y subir un poquito El tono de voz Y esto me lo estaba permitiendo Y lo has podido comprobar O sea que Por tanto Te vamos a dar Un buen aprobado, ¿eh? Gracias, gracias Por lo menos a probar, ¿no? No, Moreno A ver Te he dicho aprobado La nota ya llegará No, no, hombre Te he dicho aprobado Por no decir notable Sobresaliente Por quedarme ahí entre O suspenso o aprobado No, pues desde luego Es muy buen tema A ver Cuéntame Cuéntame proyectos de futuro Venga Pues la verdad que Voy a hacer más temas Voy a comprobar un poquito más La verdad que tengo muchos proyectos En cuanto a composición Y hacer Más canciones Y videoclips Lo que pasa Que como acaba de salir este Sinceramente Me quiero centrar En este Para que me puedan salir Cosas mejores Pero sí La verdad que este verano Pues tendré mis bolitos de verano En las típicas galas De verbenas Y de fiestas de pueblos Y tal Pero nada En lo que es de proyectos Pues no te puedo decir nada más Estoy componiendo Haciendo más canciones Porque antes sí que es verdad Que decía Pues mira En noviembre o en diciembre Sacaré otra canción Pero como Ya he aprendido A que muchas veces Todo se retrasa Todo se retrasa O se gafa Prefiero Prefiero Estar componiendo Y haciendo las canciones Y cuando ya tenga todo Una canción nueva Un videoclip O algo bueno Ya preparado Sacarlo Y decir Ahora puedo sacarlo Es que Dicen que Las cosas buenas Es mejor no contarlas Para que no se estropen Pues sí Yo creo que a veces es verdad Porque yo muchas veces A mí cuando Me dan un cierto Pues regalo musical O quiero decir O tengo un proyecto En serio me gusta Como decírselo a alguien Pero he aprendido Que mejor es Callárselo un poco Aguantar Y luego ya explotar Y soltarlo todo Porque es que si no Es verdad que luego Todo se gafa Luego todo se gafa Aparte no solo se gafa Sino que sabes Que en este mundo En el que nos movemos Hay muchas envidias Muchos recelos Hay mucha gente Que no tiene la ética Que debería de tener Y entonces en el momento En que tú cuentes Un proyecto tuyo Se te anticipan Por poner un ejemplo Se te anticipan A ese proyecto Y dices Joder eso es lo que iba a hacer yo Entonces muchas veces Es mejor no contar nada Y como tú dices Cuando llega Llega el momento Y ahí está Yo en cuanto En cuanto a las envidias Y los celos Y todo eso Para mí Son simples tonterías Porque en general En la vida Hay gente buena Hay gente mala Hay gente de todos Los tipos Y estereotipos Y formas Y colores Yo la verdad Te la veas Y te la veas en otra persona Precisamente Que se lo hayas contado Gente pues realmente Tengo esa suerte De que pueda hacer Lo que quiera Entonces Eso para mí Pues está muy bien Porque yo puedo hacer Lo que quiera Nadie me manda Nadie me dirige Y si yo quiero hacer Por ejemplo Un proyecto Una canción Que no gusta A mí Me da igual Porque yo me atreví A hacerlo Y la verdad Que muchas veces El propio éxito Llega teniendo Muchos fracasos detrás Claro ¿Me entiendes? Porque si no es el éxito No se valora igual Es que para poder Llegar al éxito Hay que fracasar Y Entonces Yo de momento No es que esté fracasando Pero a ver si me entiendes Que Sí, sí No, no Si entiendes Que poco a poco Vale No, no, no Es que a ver Cuando uso la palabra Fracasar No me refiero A un fracaso en sí No Intrínsecamente en la palabra Sino que tienes que tropezar Más bien Mucho Con las cosas Para ir aprendiendo Un niño Cuando aprende a andar Las primeras veces Lo que hace es caerse Tiene entonces que caerse Unas cuantas veces Para saber que tiene que mantener El equilibrio ¿No? Por tanto En el caso de la música Hay que tropezar Unas cuantas veces Para decir Pues esto es lo que no debo de hacer Y esto sí es lo que debo de hacer Y yo creo que Sí que se nota mucho la diferencia Iván De las canciones que hacías A este tema A este temazo Que estamos escuchando Pues muchas gracias Yo a mí me gusta eso Que por lo menos Aunque sea pequeñita la evolución Porque yo cada día voy subiendo Un escaloncito diminuto Pero es lo que yo quiero Entonces ya llegar algún día Que saque un temazo Y que todo el mundo lo conozca Pero de momento Ya le doy gracias a Dios De hacer lo que estoy haciendo De vivir lo que vivo De ser quien soy sobre todo Y de hacer las cosas Que a mí me gustan Porque todo el mundo Todo el mundo no se atreve No, evidentemente No todo el mundo se atreve Hay mucho miedo Y mucha gente Que no se atreve A hacer las cosas Oye, vamos a escuchar Ya que estás hablando De un pasito más Un pasito más Perfecto ¿Te parece? Sí, un pasito más Fue en el La saqué en el 2013 Y es cuando yo decidí Cambiar de estilo musical Del pachangueo Digamos ya A algo más comercial Y decidir Que esto es lo que a mí me gusta Y de animar a la gente De que siempre dan un pasito más A pesar de que a veces La vida pues nos dan tropezones Pero la vida se aprende de eso De lo bueno Y de lo malo también Pues un pasito más 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 Aunque sabes que te quiero Esta es toda mi ilusión Que en mi vida es lo primero Porque tú no serás mejor Aunque sabes que te quiero Esta es toda mi ilusión Que en mi vida es lo primero Porque tú no serás mejor Igual si no tengo tu calor El calor que siento Es mi ilusión La verdad es que siendo Un buen tema este Un pasito más De Iván Fallas El salto A este Dale y Rompe Es bastante Bastante grande Iván Claro Ya hace Pues varios años Tres años Desde que saqué Un pasito más Hasta este Dale y Rompe Y sobre todo Que haya Que exista una evolución En todos los aspectos Iván Estamos llegando ya Al límite De nuestro tiempo De la entrevista Me imagino Porque si no Yo tengo aquí gasolina No, no, ya, ya Si tú vamos Tú, en fin Llevamos 24 minutos Aunque no te lo parezca Sí, es verdad O sea que Que no está nada mal Porque seguramente En muy pocos sitios Se ofrecen a los artistas Y os es una de las cosas Que me honra Tanto tiempo Para que ellos cuenten Y hablen lo que quieran Sí, es verdad La verdad que muy pocas radios Así que gracias La esperomanía Que viva muchos años más Eso espero Eso espero Que si no Que si no No sé quién Me hará una entrevista Tan larga Iván Tú ya conoces aquí Nuestra dinámica Porque ya la has vivido Sé que escuchas el programa Oye La pregunta que no existe Pues directamente Tú mismo Quito la música Oye ¿Sabes lo que pasa? Que la pregunta que no existe Me he enrollado en esta entrevista Tanto Ya lo he soltado todo Pero simplemente Una palabra que a mí me gusta mucho Que es el gracias a ti Gracias a tu programa Gracias a toda la gente Que escucha tu programa La manera que tienes de trabajar De darnos a los artistas Esa oportunidad Que muchas radios Pues no lo hacen Porque la verdad Que ahora parece que Interesan más otros temas Pero bueno Yo creo que Yo creo que en un par de años El mundo del artista Cambiará para mejor Lo que era antes Que viva la música Y nada Muchísimas gracias Y ya que ya viene veranito Que ya Esto anima a todo el mundo A bailar A salir un poco más De fiesta Y a salir a la calle Que es lo bonito De España Que tenemos España Efectivamente ¿Tú ahora mismo ¿En dónde estás Iván? Yo en Valencia Yo ya vivo en Valencia Yo ya he estado muchos años En Madrid En Inglaterra Ahora toca un poco Centrarme aquí Con mi familia Con mi gente En mi tierra Que me gusta Que además Recuerdo de la entrevista Anterior que decías Que eras la salsa De la familia Que cada vez que llegabas Tú lo revolucionabas todo Pues sí Porque mi problema Es que Como tengo tanta adrenalina Que soltar todos los días Pues la verdad Que estar conmigo Puede ser peligroso ¿Sabes? Bueno pues oye Esperemos que sea Un peligro sano Sí Peligro sano Por supuesto Y entonces pues nada Que oye Cuando vayas sacando Más temas Que aquí te esperamos Ya lo sabes Por supuesto Tienes siempre El tiempo de la entrevista Preparado para ti Y muchas gracias Iván Gracias a ti Un beso a todos Y que nada Nos vemos pronto Por los escenarios Que es lo importante Para los artistas Exactamente Y acudir a los escenarios Muchísimas gracias Acudir a los escenarios Que es muy importante Pues nos vamos con este Dale y rompe De Iván Zaya Su último trabajo Presentándolo aquí En La Estereomanía Dale, 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 dale Hasta que el cuerpo aguante Sube la marea Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Rompe, rompe, rompe Dale, dale, dale Pues vamos a seguir dándole y rompiendo los esquemas de la radio en la estereomanía Porque como digo, la radio eres tú